Primero agradecerles a todos y darles la bienvenida. Yo soy Nora Leymah, la directora de turismo de San Antonio de Areco, acompañando a Manolo Cani, que es el secretario de Cultura y Turismo. Y bueno, la idea, ahora que los tiempos corren por todo lo virtual, la virtualidad, es hacer este recorrido virtual por San Antonio de Areco, de la mano de una guía de turismo de la ciudad, que es Vero Gabriel, que bueno, nos va a contar qué tiene la ciudad y de algunos atractivos. Así que Vero, los dejo en tus manos, así conocemos un poquito más a San Antonio de Areco. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Gracias a la dirección de turismo por haberme convocado. Los que me conocen saben que yo de esto no entiendo mucho, es la primera vez que hago una cosa así por Zoom, así que esperemos que salga todo bien. La idea es hacer una pequeña presentación, les voy a contar un poquito la historia de San Antonio de Areco, y cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran preguntar, después abrimos los comentarios y las preguntas sin ningún inconveniente. Voy a compartir la pantalla, así pueden ver, mientras yo les cuento, algunas fotos de Areco. Espero que el sonido salga bien. Se escucha bien. Porque tenemos que hacer arreglos un poco. Vero está silenciada. Por favor, volvés a activar. Y no se escucha. Les pedimos por favor al resto que se mantengan silenciados, así se escucha bien lo que dice Vero. Vero, volvete a activar. Ahí está. Bien. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de dónde viene el nombre de San Antonio de Areco. San Antonio, por supuesto, viene por el santo, San Antonio de Padua, que ya vamos a llegar a comentar cómo fue que llegó hasta aquí. Y el Areco es un gran problema, porque sabemos que el nombre Areco viene por el río Areco. Pero ¿por qué el río se llama río Areco? Ahí está la cuestión, porque hay varias versiones. Una de ellas dice que sería por un capitán, que era el capitán Areco, que peleó aquí a orillas del río contra un grupo de indígenas que ganó la batalla. Es todo muy cierto, pero 100 años antes el río ya era Areco. Otra versión dice que sería por una palmera, cuyo nombre científico es la Areca Catechu. Esa palmera existe. Acá en la zona existió, hubo palmeras de esas orillas del río, pero el origen de esas palmeras es del sudeste asiático. Entonces, se supone que si bien cuando todo el continente era un supercontinente llamado Pangea, podía haber de esas palmeras aquí, no podría haber habido tal cantidad de palmeras para darle el nombre al río. Y hay una tercera versión, que es la que a mí me parece un poco más lógica, que es por un pez que los indígenas llamaban Arecutá. Si alguno es de pescar o vive en algún lugar donde haya ríos, es muy común acá encontrar un pez que se llama la vieja del agua. La vieja del agua, que los indígenas llamaban Arecutá, es un pez que se encuentra en toda esta zona. Normalmente lo podemos encontrar en forma muy abundante y podría ser por eso que tengamos Carmen de Areco, donde nace el río Areco, San Antonio de Areco, Arequito en Santa Fe y Arequita en Uruguay. Sería la versión más creíble, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora, en cuanto a la fundación del pueblo, en realidad Areco nunca se fundó. No existió una fundación formal del pueblo como correspondería. Para cualquier fundación debería haber una persona con una rodilla en tierra, con un palo llamado árbol fundacional. En ese árbol fundacional tendría que haber una proclama con el nombre de la ciudad y que dijera, yo, fulano de tal, voy a fundar la ciudad o el pueblo de tal y tal en el nombre de una autoridad. La autoridad sería, por supuesto, el rey de España, pero nadie estuvo aquí con un palo fundacional o un árbol fundacional diciendo, voy a fundar esta ciudad. Y a todo esto, ¿qué tiene que ver Juan de Garay en esta historia? Porque Juan de Garay, que fue el que realizó la segunda fundación de Buenos Aires en 1580, bajaba desde Paraguay, a Buenos Aires, a fundar la ciudad y a medida que iba bajando, donde iba recorriendo los territorios, iba regalando tierras a las ciudades. Y para qué regalaba las tierras? Para que la gente se instalara acá y fundara pueblos. Era imperioso para España tener pueblos en esta zona para poder decir que este territorio realmente pertenecía a España. Y así fue como vinieron algunos pocos habitantes a instalarse aquí en los terrenos que Juan de Garay había regalado. Hacia fines de 1600, ya vamos 100 años más adelante, llega aquí un español llamado José Luis de Arellano, tercer hijo de un zapatero español. Y en realidad, a nosotros, ¿qué nos importa que fuera el tercer hijo? Tiene mucha importancia. Porque siguiendo las leyes de España, el primer hijo heredaba todos los títulos y honores. El segundo hijo iba a la iglesia, donde lo iban a mantener. Y del tercer hijo en adelante, arreglate como puedas. Entonces, José Luis de Arellano, que llegó con dos hermanos, vino, él se quedó aquí en la zona. Los dos hermanos fueron un poco más hacia el norte. Y siguiendo las leyes españolas que se seguían aquí, se quedaron una tierra para que él pudiera vivir. Después de cuatro años de vivir de los frutos de la tierra, esa tierra le pertenecería. Y así sucedió. Y esa tierra le perteneció después de cuatro años. Y después de un tiempo, él se casó con Doña Rosa de Giles y Monsalvo. Acá, cerquita de Areco, hay un pueblo que se llama San Andrés de Giles. Es por el capitán Giles, el padre de Doña Rosa. Este capitán era un hombre inmensamente rico, pero no tenía un centavo. Y esto es como puede suceder. Es un poco raro, pero en realidad, en esa época, no se manejaba el dinero. Perdón, pero, por favor, silenciense, porque yo silencio a todos desde acá. Y si ustedes no silencian sus micrófonos, cada vez que yo los silencio, tiene que volver Vero a activarse. ¿Cómo enciende el micrófono? A él, tiene que apretar donde está el micrófono, en silenciar, porque yo puedo volver a silenciar a todos, pero, por favor, no se activen y Vero, activate de nuevo. Gracias. Ahí me escuchan bien. Hola. ¿Sí, Vero, Ale? Perfecto. Bien, entonces, en esa época no se utilizaba el dinero como moneda de pago, ya que casi todo se hacía por trueque. Entonces, lo que tenía valor no era el dinero, sino las tierras y los animales. Esto está plasmado en una placa que se encuentra en la plaza frente a nuestra iglesia, donde está el primer censo de Areco. Y en esa placa lo que se ve es los habitantes que vivían en esa época aquí, sí, con nombre y apellido, pero muestra lo que tenían. Si tenían cría, si tenían cría de vacas, de ovejas, de caballos. Y en esa placa dice algo muy particular. En algunos lugares dice fulano de tal, con cría o sin cría, pero también dice con conveniencia o sin conveniencia. ¿Y qué era la conveniencia? Era lo que uno podía tener para que a otra persona le conviniera casarse con esa persona o vivir con esa persona. Por ejemplo, dice en una parte Lucía, India, con conveniencia. O sea que esta Lucía no tenía apellido, ni lo necesitaba, porque usaba el apellido de la familia a la que servía, pero tenía conveniencia porque el patrón le había heredado un pequeño terreno para que pudiera tener su rancho. Y esto muchas veces sucedía porque los indios que tenían conveniencia solían ser hijos ilegítimos de los patrones. Entonces les heredaban algún pedacito de tierra, igual que a los gauchos cuando estaban conchabados, que les daban una pequeña porción de tierra dentro de sus estancias para que pudieran vivir y mantener a su familia. A causa de los numerosos malones que había en esa época, José Ruiz de Arellano cuando llegó aquí trajo una estatua de San Antonio de Padua, que era el santo que veneraba su familia en España y era lo único que había, el único santo que existía en el pueblo era este San Antonio. Entonces él en el casco de su estancia hizo un pequeño oratorio y dejaba que la gente del pueblo fuera a rezar ahí. Con el tiempo la gente se fue cansando de los malones. Los malones son los ataques de los indios a las estancias de los blancos porque los indios que habitaban en el lugar habían visto que había llegado el hombre blanco, les había sacado su tierra, construyó casas diferentes de las de ellos, trajeron animales que no conocían, acá no había ni vacas ni caballos hasta la llegada de los españoles y los indios empezaron a desear las posesiones de los blancos y recuperar su tierra. Entonces los indios atacaban las estancias, mataban a los hombres y se llevaban las vacas, los caballos y las mujeres. Pero a causa de los numerosos malones que había constantemente, los pocos habitantes que quedaban en el pueblo un día le hicieron una promesa al santo diciendo que si por el término de un año se veían libres de malones o al menos iba a haber muy pocos malones iban a construir una capilla en su honor. Este aquí que por ese año hubo muy pocos malones y hubo que cumplir la promesa. ¿Con qué iban a construir una capilla? Con barro. Era la construcción que se usaba, el adobe era muy bueno, lo podían conseguir en todas partes e incluso aquí en la zona había algunas tejas, así que podían ponerle un techo de tejas. El problema que tenían era dónde construir una capilla porque nadie tenía más que su propio terrenito donde tenía su casa. Y José Ruiz de Arellano cuando murió el suegro, el capitán Giles, heredó todos estos territorios y se conformó lo que era el pago de Areco que actualmente son siete municipios, Carmen de Areco, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Paradero, Zárate, Campana y Capilla del Señor, era todo parte del pago de Areco, o sea que era un territorio inmenso. Entonces, José Ruiz de Arellano, el dueño de casi todos los terrenos, dona el terreno que se encuentra frente a la plaza donde actualmente está la iglesia y se construye una capilla. Hacia 1728 esa capilla todavía seguía en pie y el 23 de octubre de 1730 el curato de Luján de donde pertenecía Areco técnicamente decide la construcción de una iglesia que ya tuviera título de iglesia. En realidad mandó a construir seis iglesias de campo, una de ellas aquí en San Antonio de Areco. ¿Y por qué San Antonio de Areco merecía una iglesia de campo? Primero por la ubicación estratégica. Estábamos en el medio del paso entre Luján, Buenos Aires y el norte. Todo aquel que quisiera ir al norte tenía que pasar obligado por aquí. Entonces se decide que como la población de Areco creció mucho para esa época merece una iglesia. Por eso sobre la puerta de nuestra iglesia actualmente está grabada la fecha 23 de octubre de 1730. que no se refiere a la fecha de fundación de la iglesia actual, sino a la fecha en que se crea la primera iglesia en San Antonio de Areco. Como nosotros no tuvimos una fundación verdadera, tomamos esa fecha como la fundación del pueblo. esa capilla que había se remodeló, se agrandó, se le agregó un poquito más de espacio y sirvió como iglesia. En 1782 ya la iglesia estaba muy destruida, era de barro, bastante había durado y fue quedando chica porque al tener una iglesia en el pueblo la gente empezó a venir a vivir aquí. ¿Y cuál fue la importancia de la iglesia para que la gente viniera? En esa época no había registro civil, no existía el DNI, no existía el pasaporte y la iglesia cumplía la función civil al igual que la eclesiástica. Entonces cualquier persona que quisiera estar dentro de la ley tenía que estar anotado en la iglesia. Por eso al haber una iglesia la gente empieza a venir en mayor cantidad y el pueblo crece rápidamente. Entre 1782 y 1792 se crea la segunda iglesia. Llevó 10 años terminarla, pero era mucho más grande que la primera, aunque también era una iglesia construida en barro. Hacia 1870 esa iglesia ya está muy deteriorada, vuelve a quedar chica y la gente decide que es más fácil tirarla abajo y construir una nueva que reparar la antigua iglesia. Así se hace y se construye la tercera iglesia que es la que tenemos actualmente frente a la plaza principal que se termina de construir en 1870 y en 1940 se hace una gran reforma donde se arregla el interior se ponen las rejas afuera se agregan los cuatro evangelistas el cupulín que les faltaba y queda terminada la iglesia tal como la vemos hoy en día. En el interior perdón vuelvo a interrumpir acá lo escribimos en el chat pero para los que no están atentos al chat en cinco minutos terminamos nos volvemos a conectar todos con el mismo link y el que se conectó con usuario y contraseña es exactamente lo mismo el enlace y contraseña de usuario es exactamente lo mismo. Perfecto entonces si se corta salimos y volvemos a entrar todos. Perfecto Bueno dentro de la iglesia hay ciertas cosas que podemos apreciar como el púlpito que ya no se utiliza más está prohibido en todas las iglesias de la Argentina pero se ha dejado en ciertas iglesias por una cuestión decorativa porque es lindo porque es llamativo en esta ocasión se ha dejado por su interés arquitectónico en el techo normalmente en las iglesias vemos techos abovedados en este caso hay un techo que es plano y tiene unos cuadrados que se llaman capitones porque esta iglesia está construida con un estilo italianizante estos capitones hacen que la iglesia tenga una acústica muy especial y se escucha también que cuando se hacen encuentros corales en San Antonio de Areco cosa que es muy frecuente muchas veces se reúnan los coros a cantar en la iglesia y otra cosa muy llamativa son los vitró que se pueden apreciar en las paredes en la parte superior que tienen un aspecto muy afrancesado porque si bien la iglesia es de estilo italianizante a medida que pasaron los años y que se fue retocando y reformando se le agregaron otros estilos como parte del estilo francés que se puede apreciar en los vitró realmente para conocer bien la iglesia yo los invito un día que vengan a San Antonio de Areco a verlo porque realmente vale la pena no es la idea hoy que lo único que quiero es darles un pantallazo como para que tengan ganas de volver y de ver nuestros atractivos frente a la iglesia tenemos la plaza principal plaza José Ruiz de Arellano y en el centro de la plaza encontramos esta rotonda esta rotonda se hizo con una finalidad determinante que era para que los domingos a la tarde vinieran las orquestas a hacer música a tocar música en la rotonda y que la gente pudiera tener una salida porque las mujeres acá no tenían ningún tipo de actividad así es como surge la famosa vuelta al perro de los pueblos porque las mujeres daban vueltas a la rotonda en contra de las agujas del reloj y los hombres a favor de las agujas del reloj por supuesto se tenían que cruzar en algún momento cada vez que se cruzaban se miraban una sonrisa una caída de ojos y el muchacho sabía quién era el indicado para hablar con esa chica pero las mujeres nunca iban solas siempre salían con una chaperona entonces el hombre tenía que ir a hablar con la chaperona que era normalmente alguna tía alguna abuela una persona mayor que a cara de perro le hacía de custodia a la chica y no la dejaba acercarse a nadie si le caía bien a la chaperona podían iniciar una relación y de ahí todavía hoy hay muchas relaciones y muchas parejas que están formadas en Areco aquí sobre la rotonda podemos ver una estatua esa estatua corresponde a Juan Hipólito Villaites ¿por qué estaría Juan Hipólito Villaites en la plaza central de San Antonio de Areco? porque Juan Hipólito Villaites nació en Areco ¿y quién fue Juan Hipólito Villaites? sino el dueño de la jabonería de Villaites donde en 1810 se juntaban los paisanos preparando la revolución de mayo Villaites era socio de los hermanos Rodríguez Peña en esa jabonería nació en Areco vivió acá hasta que tuvo 10-11 años y después fue a Buenos Aires y allá entre otras cosas se dedicó a escribir entonces aparte de formar parte de los primeros gobiernos patrios fue secretario de la asamblea del año 13 pero también fue considerado el primer periodista de la provincia de Buenos Aires porque él estaba acostumbrado a escribir todo lo que sucedía acá en el campo su familia tenía campos en Areco todos los años iba contando cómo iba la cosecha si hubo alguna plaga si llovía el clima estaba bueno y así empieza a escribir todas las cosas que pasan en el gobierno también por eso se lo considera el primer periodista de la provincia y eso le merece estar en un sitio de honor en nuestra plaza principal si nosotros cruzamos la plaza nos encontramos con esta casa que es la casa de los Laplacet donde actualmente funciona nuestra municipalidad antiguamente la municipalidad estaba al lado de la iglesia y allí funcionó hasta 1967 en que la familia Laplacet dona su casa particular para que se instale allí la municipalidad y esta casa tan linda según los anales de la iglesia hay una una carta donde dice que vino a vivir acá un señor que dice llamarse Enrique Laplacet que sería de origen francés y está construyendo una pequeña y humilde casa frente a la plaza principal para él y su señora esposa esa casa tan humilde es la actual municipalidad ahora les voy a mostrar un poquitito nomás del patio pero como él era francés se vino a vivir a un pueblo típicamente español y construyó una típica casa española pero él nunca se olvidó de sus orígenes franceses entonces sobre las ventanas en la parte de arriba de las ventanas hay como una banderola un semiarco formado por tres placas de vidrio antiguamente esas placas eran de color rojo blanco y azul como los colores de la bandera francesa con el tiempo se fueron rompiendo los vidrios y se pusieron vidrios comunes en el saguán de entrada de la casa él tenía dos estatuas una de juana de arco y una de san luis que es el santo patrono de francia a la muerte de enrique la placer como él dejó expreso deseo de donar la casa a la municipalidad se donó la casa y las estatuas que él tenía en el saguán están ahora en el cementerio custodiándola custodiándolo a él y a su señora esposa en la otra vida incluso pasando el saguán entrando al patio hay una puerta de vidrio y en ese vidrio se ven grabadas las iniciales de su esposa que era Margarita Safontás de la placet esas iniciales grabadas todavía se pueden apreciar hoy en día este es el patio interno de la actual municipalidad actualmente alrededor del patio son todas las antiguas habitaciones donde hoy funcionan las instalaciones municipales y como era una familia muy adinerada tenían en el patio un aljibe y acá se nos presenta otra cuestión en algunos lugares escuchamos hablar de aljibe en otros lugares escuchamos hablar de pozo y como es la cosa esto que vemos aquí es un aljibe pero no porque sea más adornado o menos adornado este está revestido en su base por placas de mármol tiene una reja donde colgaba el aparato para colgar el balde para poder sacar agua de este pozo que hay aquí debajo del aljibe pero lo que realmente lo hace aljibe y hace la diferencia es que el aljibe guarda agua de lluvia pero por favor si podés maximizar la pantalla porque hay mucha gente que no lo está viendo bien ponelo por favor en pantalla completa así la gente que no lo puede ver puede verlo mejor igualmente aclaro para los que no están atentos en el chat está adjunta en el chat de zoom la presentación esta misma que tiene vero para que cualquiera que quiera la descargue y la guarde y pueda también verla con detenimiento y puedan guardarse todas las fotos que estamos dando ver acá bueno ahí creo que me dice a mí que está maximizado bueno bueno entonces el aljibe es el que guarda agua de lluvia y el pozo es el que guarda agua de las napas agua subterránea pero cualquiera de los dos tenía el mismo propósito en el patio interior normalmente había aljibes porque se aprovechaba juntar el agua de lluvia y era el agua que se usaba para la familia con esa agua cocinaban esa agua era la que bebían con eso se manejaba toda la familia ahora en una casa estilo colonial tipo española y antigua todas las habitaciones normalmente daban al patio se comunicaban entre sí una habitación con otra pero en ningún lado había baños y qué hacía la gente en esa época cómo se bañaban si no había un baño de por sí bañarse era toda una cuestión y se bañaban no más de una vez por semana los hombres tenían en el patio posterior otro aljibe o un pozo donde podían sacar agua donde le daban agua a los animales tenían los criados o se iban a bañar al río directamente las mujeres no podían bañarse en esas condiciones entonces los criados se ocupaban de traer una bañadera que en un principio fue de madera después fue de latón terminó siendo de losa traían la bañadera a la habitación de la señora de la casa la llenaban con agua caliente y allí la madre de la familia se daba un regio baño terminaba la madre y se bañaba la hija mayor a continuación la segunda hija la tercera la quinta hasta llegar a la última que pobrecita tenía que bañarse con agua fría sucia y enjabonada pero era lo que había calentar el agua para que se bañara alguien tenía un costo altísimo en esa época si bien la casa estaba cerca del río porque está a una cuadra del río o a dos cuadras del río era muy complicado poder calentar el agua muchas veces llovía y llovía una semana en el pueblo y había que tener agua caliente para bañarse cuando uno quisiera así que cada vez que vemos el patio de la municipalidad yo por lo menos me alegro de vivir en estos días y no en esa época esta casa que está acá que es la que llamamos la casa de los Martínez probablemente a muchos de ustedes les suene muy familiar y es muy familiar porque esta casa apareció en el último año en la famosa novela argentina tierra y venganza nada más que la retocaron con la computadora y en vez de tener dos pisos en la novela tiene tres pisos pero sigue siendo la misma casa de los Martínez hay algunos que dicen que en este lugar estaba el casco de la estancia de José Ruiz de Arellano yo particularmente estoy segura de que no estaba ahí ¿por qué? porque en la plaza principal que está haciendo cruz esta foto está sacada desde la esquina de la plaza estaban los corrales de la estancia de Arellano él donó el territorio de los corrales de la estancia para ayudar a mantener a la iglesia si él tenía los corrales donde está la plaza no iba a tener enfrente el casco de la estancia porque no se podía vivir al lado de los animales menos teniendo un territorio tan grande y una persona tan importante y tan rica así que seguramente el casco de la estancia estaría una cuadra más cerca del río en un lugar donde fuera mucho más fácil el acceso al agua y donde no tuvieran tanto problema en verano por tener los animales cerca pero sí perteneció a la familia Martínez que fue una una familia muy importante del pueblo uno de ellos fue intendente del pueblo y fue la familia que prestó el dinero para construir el puente viejo hay toda una historia a raíz del puente viejo y de su construcción que no les voy a contar ahora y eso lo voy a hacer a propósito para que quieran venir a San Antonio de Areco otro día y con esto yo doy por finalizada la presentación como seguramente nos vamos a quedar sin tiempo en Zoom particularmente les agradezco muchísimo su atención y su interés es toda una religión que a un pago como este siempre lo recordamos cantando en este bar que no les voy a dar 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 Gracias.